Si por mi te lo pongo 2 septiembre hasta agosto A mi sin cojones lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no he llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Can you kiss me more? We're so young, boy, we ain't got that in the loop Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.